Resucitó Jesús murió en la cruz y mis pecados redimió Se entregó en muestra de amor y así me dio la salvación Jesús murió en la cruz y mis pecados redimió Se entregó en muestra de amor y así me dio la salvación Gloria a Dios, resucitó, resucitó 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 El segundo está vacío, venció la muerte y subió al cielo Entre el día resucitó y con nosotros se quedó El segundo está vacío, venció la muerte y subió al cielo Entre el día resucitó y con nosotros se quedó Gloria a Dios, resucitó, resucitó 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 Resucitó, resucitó Aleluya, resucitó Resucitó, 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 aleluya, resucitó Él ha roto las cadenas y por eso libre soy Ahora tengo vida nueva y le hago un amor Él ha roto las cadenas y por eso libre soy Ahora tengo vida nueva y le hago un amor Gloria a Dios, resucitó, resucitó 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 Con tu fe nos enseñaste en este mundo a caminar Nos dejaste lo valioso de amar y perdonar Con tu fe nos enseñaste en este mundo a caminar Nos dejaste lo valioso de amar y perdonar Gloria a Dios, resucitó, resucitó ¡Gloria a Dios! Resucitó, resucitó Resucitó, 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 aleluya, resucitó ¡Qué alegría! El Señor resucitó, resucitó Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Resucitó, 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 aleluya, resucitó Resucitó, 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 aleluya, resucitó Resucitó, resucitó, resucitó